La Amazonía Se viene enfrentando a uno de los incendios más grandes que ha sufrido en el transcurso de los años El juego consume todo lo que encuentra a su paso, flora y fauna Según el diario Heraldo de México Cada minuto arrasan lo que equivale a un estadio y medio de fútbol El fuego es descontrolado Y ha devastado más de 500.000 hectáreas de selva Pues tan solo en Bolivia Ha quedado en cenizas casi un millón de hectáreas Todavía el fuego no se ha reducido Según datos del INPE Siglas en portugués del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil Desde enero de 2019 Hasta lo que va del año Se han deforestado 4.465 hectáreas de bosque Según estos datos La deforestación en el Amazonas Ha aumentado un 57% Hasta finales de julio Pero lamentablemente Esto se agravó a partir de ese mismo mes Cuando llegaron a talar más de 2.092 kilómetros cuadrados de selva Haciendo comparación Esta área es 35 veces mayor que Manhattan Ese fue el mes Con la mayor deforestación en más de 12 años Curiosamente Después de que se revelara estos datos El presidente brasileño Jair Bolsonaro Despidió al jefe de la Agencia Espacial de Brasil INPE Y exigió el derecho a revisar los datos De deforestación Antes de que se publicase Lo que hizo temer Que su administración Pudiese manipular los datos Según Mungabay Latam Desde ese momento El INPE no ha vuelto a publicar datos Sobre la deforestación Que está destruyendo Uno de los pulmones del mundo Este acontecimiento Ha causado nostalgia y molestia A nivel mundial Debido a las raíces de los incendios En diversos puntos de la Amazonía Que destruyen todo lo que encuentran a su paso Esta es considerada La selva tropical más grande del mundo Que ayuda a estabilizar La temperatura del planeta Según la BBC Mundo En esta extensa selva De 6.7 millones de kilómetros cuadrados Viven alrededor de 1.300 tipos de aves 426 diferentes mamíferos Y más de 40.000 especies de plantas Ahora esta llanura verde Se encuentra cubierta de humo Y las llamas la consumen por minuto La pregunta que nos hacemos muchos es ¿Cuánto tiempo tardará Para que la Amazonía se recupere? La BBC Mundo Entrevistó a Yavin Dermalí Profesor de ciencias del ecosistema En la Universidad de Oxford, Inglaterra Y esta fue la respuesta del académico El bosque tarda Entre 20 y 40 años Si se le permite regenerarse Este es un guiño a la esperanza Para volver a tener nuestro pulmón del planeta con vida Seguramente Muchos no volveremos a verlo regenerado Pero solamente el deseo Es que esto suceda Pero el cambio climático es un factor Que puede jugar en contra Según Claire Morley Investigadora Del departamento de zoología De la Universidad de Cambridge, Inglaterra Quien afirma Ya se ha pronosticado Que si la temperatura llega a ser muy alta El Amazonas no podrá producir suficiente lluvia Para mantener su selva tropical Entonces Si hace demasiado calor Puede convertirse en sábana Todo lo que viene sucediendo en la Amazonía Es a causa de la ambición humana Que está destruyendo los ecosistemas Que ayudan a tener un aire limpio Y temperaturas estables El diario argentino Infobae Afirma que entre enero y el 29 de agosto Del 2019 Los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales En sus siglas INPE Contabilizaron 87.257 puntos de incendios 51,9 de ellos en la selva tropical Cifras alarmantes que preocupan a muchos países De diversas partes del mundo Quienes están pronunciando y amenazando al gobierno brasileño Que cese con la ambición de aumentar la crianza de ganado La Amazonía no es la única que está entre humo y llamas También África está ardiendo según diario El País Aquí se han detectado unos 10.000 incendios Que están activos solo en Angola y Congo Esta información puede variar hasta la publicación de este video Pues allí, durante estas épocas del año Los campesinos usan el fuego como técnica agrícola Pero un 10% queda fuera de control Y se expande dejando en cenizas a centenares de hectáreas Los pulmones del mundo se están consumiendo a fuego rápido Nada detiene lo que está pasando Y todavía varios de los gobiernos e entidades Que deberían mostrar su presencia durante estos penosos sucesos No lo están haciendo Al contrario, están haciendo negocio de esto Según el diario español El País Prenderle fuego a un área de 1.000 hectáreas Vale cerca de un millón de reales Unos 220.000 euros en el mercado negro A lo cual la Fiscal General de Brasil Raquel Dodge Afirma que Existe la sospecha de una acción orquestada Y de una actuación que ha sido largamente trabajada Para llegar a este resultado En los últimos días se han registrado miles de incendios en Sudamérica Que están afectando gravemente la situación climática Los pulmones del mundo se están perdiendo Tomemos conciencia Dijundamos información sobre estos hechos Eso presiona a grandes entidades Para que puedan acudir al rescate A partir de hoy Sé más responsable con el medio ambiente No pedimos mucho Solo que ayudes a cuidarlo Es el oxígeno que respiras El dinero se puede conseguir de diversas formas Pero el oxígeno no Solo de la vegetación y los océanos Para innovación informativa Soy Jalen Mixan